como están amigos espero que estén muy bien ayer fue el de san valentín y hoy vamos a hablar de diana y san valentín así mi chan ahora como están espero que estén muy bien vamos a leer no la hayas pasado a los foreman ayer a los foreman ayer espero que no pero te haya pasado bien con tu pareja a lo bien no es necesario que sea san valentín para que tú vengas y le diga mi amor te quiero demasiado un beso no mi amor te quiero es lo mejor de mi vida no no esperes que llegue ese día 4 febrero 14 de febrero 14 de febrero 14 de febrero no espera que esa fecha para que te diga tu persona a tu persona favorita a la persona que ama la persona que es un todo para ti porque para mí mi plan mi novia misma quería es mucho para mí y luego todos los días mucho que la haya sido de necesito mi pan y el mismo amor todos los días mi amor todos los días te amo demasiado no esperes que llegue a todos esos veros para que le regalen un regalo para tener detalles para que le regalen chocolatitos una fucita y decir lo mucho que la amas no y van a todos los días el amor de todos los días el día del samba net y todos los días porque todos los días porque todos los días tú debes y les a esa persona que la ama demasiado la quiere que esto para lo mejor que haya pasado en su vida todas esas cosas y para ti eso eso se trata el día de san valentín esto es con tu persona al lado que la quieras demasiado que no llegue esa fecha para que tu le digas que la ama demasiado mi pana yo tienes que decirle todos los días mi amor no demasiado tiene que decirle así mi pana este video va dedicado a todas esas personas que que tienen a esa persona favorita que la aman que la quieren que que ningún más quiere que se acerque de ella porque bueno yo sé que uno tome más o menos celoso porque porque no es celoso porque chica sabe por qué no es celoso porque uno no quiere perderla a ustedes o sea yo tengo o sea yo soy medio celosito con mi pelado porque a mí me da miedo perderla así como ustedes tienen miedo de perder a sus parejas yo también tengo miedo por eso uno es celoso y sabe por qué se aconseja más de por acá pero no tan exagerado así celoso pero así mi pana pero disculpa las voces y todas esas cosas por eso para ir a cortar el video para esas cosas una señora tienes que hacerle una pregunta si tu si hay confianza en tu pareja y en ti ahí se puede haber una relación que puede durar largo largo una relación que vale la pena luchar por esa relación por ser cada día con mi pareja por eso yo trato que no para elevar a la persona que me dicen oye santiago tu plata con otro santiago está con la otra vez le pudo la franja tú vas y le punto a topele a mi amor con quien saliste no ya está eso más no que tú le hagas a creer a esa persona tú vas a estar cabreo y vas a decir no hay para que ver sabes que terminamos no acabamos acabamos con una amiga que por ganar mi pana eso no tienes que hacer tiene que haber confianza entre ti en tu pareja que está a tu lado así mi pana porque si tú le dices una palabra mala a tu pelada y desconfía de ella lo peor de una persona de un hombre que puede hacer es desconfiar de la mujer porque si yo yo te entiendo mi pana es que hay una mujer que te engañen y todas esas cosas por eso tú no tienes que ver a la persona que vas a elegir que va a estar a tu lado por eso tienes que la persona que está a tu lado si es buena persona que te demuestra que realmente te quiere te escribes te llama todas esas cosas es una persona que realmente te quiere pero la persona que no te escribe te demora en responder y te deja en visto y todas esas cosas eso no es una persona que que no quiere o sea quiere joder lo más contigo no quiere una relación más o menos que como tú quieres tenerla una relación que te descanse una relación que es más o menos seria porque me muestra tener una relación seria me muestra divertirme con mi novia jugar con ella así como mejores amigos si seamos mejores amigos somos novios así le trae a tu novia no que porque esto no vas a tratar serio mi amor que por acá suele ser no mi amor no mi amor no mi pana tienes que hacerle jugar todas esas cosas un momento tratarla como amiga y un momento como tu novia porque las mujeres también necesitan sus juegos todas esas cositas y para que se enamore más de ti y te tenga más cariño eso mi pana ese es el tema de hoy san valentín espero que te haga servido de algo tratarla bien a tu pelada mi pana jugar con ella diviértete a juego con ella te pese mi pana haz como yo juego con mi pelada yo la trato como una amiga después la trato con mi novia es como por ejemplo yo le hago juego que por acá que por acá después la ves y todo así como una mezcla que hay mejores amigos mejores por privilegio y todas esas cosas así de que no que vas a traer solo es que tu novia tienes que decirle mi amor que te amo que por acá y nada de juego no mi amor no mi amor otra vez mi amor no mi pana es igual punto que pasa con esa moto fomplados ve que te graban un vídeo no pasa por otro lado no mi pana así yo estoy con el amor ya tiene que estar pila con tu pelada mi pana porque si la pierde capaz que va a estar llorando por ella decir por qué fui tan mal porque se estudia te arrepentí no tienes que hacer el día que estés con ella hacer todo lo posible que tú quieras hacer tratar la teoría como si fuera la persona más importante de tu vida aunque sí lo es porque tú aparte de tu mamá y todas esas cosas de dios la persona más importante de tu vida la quiere que comprende te entiende todas esas cosas es para valorar a mi pana si tú no valoras a tu pelada a tu novia cuando la pierdes vas a estar llorando solo te digo porque yo perdí una pelada así después me estoy arrepintiendo a todos nos pasa a ti te ha pasado a mí me han pasado algunas personas yo sé que algunas personas me han pasado los días de pasar mi pana yo jugué con una pelada y después me partieron yo jugué con una pelada después de todas esas cosas y después me ilusionaron a mí mismo el mundo da vuelta dice el mundo da vuelta si es verdad mi pana el mundo da vuelta te lo digo por la experiencia así mi pana y ese es el vídeo de hoy espero que te haya gustado y que te haya servido de algo que tienes que valorar a tu mujer tienes que tiene que darle regalos detalles y decirle a lo mucho que la ama no esperes que llegue san valentín para decirle a un te quiero un te amo muy importante que es para mí en eso limpa bueno debido de hoy espero que te ha gustado y dime si te gusta la amenaza la grabación como que no es mucha una excelente sale grabación que digamos pero bueno eso lo que haya donde está bien mi esposita hermosita mi esposita que me dio ella en esta presencia está tan bonita va bueno y van a pero te ha gustado el vídeo y compártelo con tus amigos y si tú gusta el vídeo suscríbete y si quieres más dale me gusta y si quieres más suscríbete aquí vas a ver más vídeos aquí va a ver más aquí va a ver más vídeo aquí va a ver más vídeo anterior más vídeo anterior y suscríbete ven 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 suscríbete y suscríbete pam 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 suscríbete suscríbete pam 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 así van a chavas pero tengo este vídeo hasta la próxima hasta la la vida también espero que te guste y gracias por las 24 24 la producción 24 suscriptores los 400 400 y pico de reproducciones en mi canal y somos 24 somos 24 gracias por ayudarme con este sueño de mi vida son un gran youtube un buen youtube comenten en que estoy mal en que estoy bien mi pan en los sonidos todas esas cosas no tengo micrófono por eso se escucha mal esos sonidos de cubos que haya pasado esa moto a ran se escuchó físicamente y gracias y para mí no trae bien otra cosa en coche 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 la tiene coche bueno y para gracias por el vídeo y te digo más vídeo vídeo anterior y suscríbete no aquí va a ser el que suscribe suscríbete suscríbete así que chao mi pana espero que te guste vídeo y pim 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 pam pam no mejor así no chao mi amigo espero que te haya gustado y trata de una tu pareja así que trata de una tu pareja chao bien 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 Gracias por ver el video.